Y hasta parece que ando en Tecalitlán, ¡sí señor! ¡Ay, qué hermosura! Acompañante de grandes de la música mexicana, el mariachi Vargas de Tecalitlán cumple 120 años trascendiendo fronteras y arrancando aplausos. El mariachi se fundó en 1897 para un 16 de septiembre. En el pueblito de Tecalitlán, al sur de Jalisco. Eran cuatro elementos, era un arpa, una guitarra de golpe, es una guitarrita pequeña parecida a la viguela que conocemos actualmente. Entonces el arpa, la guitarra de golpe y dos violines, eran cuatro elementos los que formaban el mariachi Vargas. Conformada por 14 elementos es una agrupación creada por el maestro Gaspar Vargas López y en la actualidad está a cargo de Rubén Fuentes, bajo la dirección de Carlos Martínez. Que somos la agrupación de mariachi más longeva, de mucho esfuerzo y de mucha dedicación y de conservar siempre una línea y respetando esa línea que es la música tradicional del mariachi. Yo creo que estamos más que bendecidos porque nosotros somos la sexta generación. Agradecemos a todos los que nos antecedieron para poder llegar hasta este punto. Reconocido y ovacionado en el extranjero, el mariachi Vargas es un ícono mexicano que en su momento acompañó a grandes de la canción. Desde Pedro Infante, Javier Solís, Doña Lola Betrán, José Alfredo Jiménez, Don Miguel Aceves Mejía, todos los grandes cantantes en su momento llegaron a pasar por el acompañamiento de mariachi Vargas. Lo siguiente que nos ha pasado, ir por ejemplo a países donde no se habla el español, hemos ido a Praga, hemos ido a Francia, hemos ido a Río de Janeiro, a Japón, y pues darte cuenta que la música de mariachi prescinde fronteras. Saber que la música de mariachi es bien querida y bien recibida, a pesar de que no se hable el mismo lenguaje. Esto es mágico, sabemos que lo que estamos haciendo es bien y pues es en beneficio para toda nuestra gente que le gusta la música mexicana. Y saber que somos un estandarte, fuera de nuestras fronteras, que somos un pedacito de la bandera mexicana. Con muchos proyectos y disco bajo el brazo, la agrupación visitará varios escenarios. Vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas, seguimos trabajando, nos vamos al encuentro internacional del mariachi y la charrería, ahora 5 de este mismo mes, terminamos el 3 allá en Guadalajara, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Bueno, este disco, cuando suena el mariachi y el mundo canta, es un disco hecho con mucho cariño, con mucho amor y dedicación, porque también tuvimos que estar muchas horas en el estudio de grabación. Incluye temas inéditos, como es Mi Reina y Mi Tesoro. Queremos que todo mundo siga escuchando nuestra música mexicana, que para nosotros y para mucha gente es la más bonita del mundo. Siempre la defendemos capa y espada, porque de verdad que es algo tan hermoso. Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.